Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, y pues bueno, lo prometido es deuda. Aquí les traigo la segunda temporada de las personas que arruinaron mi boda. Por cierto, que esta chica ya pasó al video a dejar su comentario y estaba muy contenta porque la subí aquí al canal y ya de hecho ya dejó allá en el TikTok, también ya mencionó que yo subí su historia completa aquí en el canal. Y ya amenaza con una tercera temporada. Ayer en la madrugada, porque ya era la una de la mañana, bueno, cuando yo vi el TikTok, creo que ella lo subió como a la medianoche y dijo que traía tercera temporada, tercera. No, definitivamente, ayer estaba yo leyendo comentarios que esas eran señales de que no se tenía que casar, porque en verdad que, fíjense, ya vimos la primera temporada del vestido, ahorita vamos a ver la segunda temporada que es el salón y la organizadora de su evento. Y la tercera temporada creo que es de su anillo, no sé si de bodo de compromiso. Pero bueno, aquí les dejo el chismecito. Espero que lo disfruten. Y esta es la segunda temporada de Personas que Reuneron a mi Boda, parte 1. De los creadores de la diseñadora profesional, viene... Así es, gente, mi wedding plan. Y no, no es invento. Recuerden que aquí hablamos con pruebas. Y ya sé que se están preguntando quién es, de dónde salió, quién te la recomendó. En este video sí voy a dejar que... ¡Piii! ¡Me piiii! Recuerden que todos estos videos son con la finalidad de prevenir y que al rato no estén haciendo TikToks como yo, de esto. Les presento a Godiva Weddings. ¿Ya me voy a decir que está aquí o qué? Bueno, en el 2020, cuando yo me planeaba casar en esa fecha, en Chiapas, en un salón con un trato de la verga, donde lo único que quería era cambiar mi fecha por COVID. Y aún a nueve meses de mi boda me querían cobrar 10 mil pesos por el cambio de fecha. Cuando lo único que quería que entendieran era que yo no traje el COVID a México. Pero como había contrato, y yo no sé de leyes, y estaba chamata, bueno, sigo. Pues no sabía qué hacer. La fecha de mi boda en contrato se acercaba. Y el primer salón con el que había contratado, o sea, ellos, como había un contrato, pues a ellos no les importaba y entre más tiempo pasaba, la multa por la cancelación de la fecha, o mover la fecha, aumentaba. Para ese entonces yo tenía un wedding planner, que no voy a mencionar, porque con él todo estuvo ok. Este lindo y amable chico nos estaba apoyando con la organización de la boda. Pero pues obviamente se mete la pandemia, que para todos fue nuevo, pues habían muchas cosas que él no sabía qué hacer. Era mi primera boda, y él era nuevo en ese tema del wedding planner. Yo en mi desesperación por no pagarle más dinero al salón ojete este, que, ojo, yo no quería cancelar, solo quería cambiar la fecha de mi boda para el 2021. Pues bueno, este chico, pues no veía claro en ese aspecto con el cambio de fecha. Y a él preferí darle las gracias de la manera amable. Total, era otro proveedor de mi boda. Y de la forma más amable decidimos finalizar el contrato de wedding planner entre él y yo. Y aquí viene mi desgracia. Yo en mi desesperación, buscando quién me pudiera apoyar en este tema legal y de la boda, estaba buscando wedding planner. Y todos aquí presentes sabemos que nuestro teléfono nos escucha. Me empezaban a aparecer anuncios de wedding planner. Coticé a los más caros del mundo, muy caros, hasta que encontré una tiktoker que era wedding planner. Bueno, ¿qué es? No, hombre, a mí me encantaba su contenido. Yo la quería en mi boda. Me encanta porque todavía lo veo. Y un día esta chica abre caja de preguntas en Instagram y me atrevo a preguntarle por sus servicios de wedding planner. Ella me contesta que ella no trabaja fuera de su ciudad, pero que me podía recomendar a alguien. Y es aquí donde aparece Godiva Weddings. Me fui como gorda en tobogán. Pues, ¿qué haces? ¿Le crees a la persona que te está recomendando? ¿Ves a una wedding influencer? ¿Te da una recomendación? Pues, ¿la crees? Dije, con tantos seguidores, no me va a mentir. Oh, sorpresa. Aunque nos borren los videos, seguimos. Recuerden seguirme en Instagram por si se me borra algo. Ahí les aviso. Segunda temporada de Personas que Reuneran Mi Boda, parte 2. Ya sé que se fueron a buscar el Instagram. No la van a encontrar. La captura que les enseñé en el video pasado, que ya no voy a poner porque no me voy a arriesgar a que me borren otro video, porque no sé por qué me lo están borrando. Pero por cualquier cosa no lo pongo. Esa captura es del 2020, cuando yo estaba presumiendo que tenía una fantástica wedding planner. Yo bien contenta, ilusionada de casarme. Y como les dije, ya tenía un salón. Y como yo me aferré a hacer mi boda a destino, y en las fechas que encontré a esta mujer, la fecha de mi boda del 2020 se estaba acercando. Y yo lo que quería evitar era pagar el cambio de fecha. Porque el COVID no era mi culpa. O sea, al salón le expliqué la situación. Mi ciudad está en semáforo rojo. O sea, todo el país... Bueno, Chiapas no. Ellos siempre estuvieron verde. Y de ahí se agarraban. Como ellos no estaban en semáforo rojo, pues sí podían darnos el evento. O sea, que si mi gente no podía viajar a Chiapas, era problema mío, no de ellos. Todavía asúmenle que este año se murió mi abuela y un tío por COVID. Y al pinche salón le valía verga. Pero bueno, no venimos a hablar aquí del salón que me da coraje. Venimos a hablar de la wedding. Obviamente, pues, en mi desesperación la contrato. Me comuniqué con ella su correo. Este fue el primer correo que recibí de ella. Ya le borré los datos, por si me censuran. Ahí donde viene Rocío, Tuxla, Tu Boda, bla, bla, bla. Ella me pidió que nos comunicáramos por correo. Igual por WhatsApp. Pero las peticiones por correo. Banda, aquí está la captura del 1 de septiembre, donde yo le había dicho a mi novio esposo que había encontrado wedding planner. Y que se cayera con el billete, porque yo quería contratarla. Y que yo le cuento a él que la vi porque me lo recomendaron en TikTok. Maldito sea, no crean todo lo que ven en TikTok. Bueno, continuamos. Y ahí está donde yo le comparto el Instagram y los paquetes, pues, que ella estaba manejando para que, pues, a ver cuál le gustaba más. Y aquí una captura del 2020 donde ella me comparte esa información y todavía me ofrece un maldito 30% de descuento por si contrato su servicio en ese momento. Hasta me compartieron un video de YouTube que sabrá ver... Hasta me compartieron un video que sabrá verga de qué video de YouTube lo robaron. Me mandó su PDF con su servicio. Certificada por su chingada madre, porque ahora ya veo que todo esto es mentira. Que en el momento te lo crees. Bueno, yo me lo creí. Pero dices, bueno, viene de recomendación. 15 años de experiencia. Está titulado por no sé quién chingados. Idiomas inglés, español, italiano, portugués y francés, aunque ni lo ocupe. Especialista en modas de estilo. Acá venían sus tres tipos de paquete. El de 12, el de 14 y el de 18. Y dije, bueno, si vamos a gastar, vamos a gastar bien. ¿Me da un paquete de 18.500 para llevar? Gente, me fui de hocico. Y eso que tengo mucho. El caso que doña Ratatúil era supuestamente especialista en modas de estilo. En Playa del Carmen, Cancún y San Miguel de Allende. Ya sé que no mencioné Chiapas. Pero era especialista en modas. Y recomendada. ¿Se imaginan cómo me sentía yo con una wedding planner de la Riviera Maya? Continuamos con la segunda temporada de las personas coronaron mi boda, parte 3. Perdón por la ausencia. Ayer me di un coma depresivo porque TikTok andaba borrando mis videos. Pero hoy terminamos todo. Promesa. Continuamos. ¿Recuerdan que les enseñé esta captura con sus 10.000 certificados en mentiras? Y que la contraté por la desesperación porque no tenía wedding planner y ya se aproximaba mi fecha del 2020. Recordemos que ya me la recomendó una wedding planner de aquí de TikTok. Y ya sé que después de que dije eso van a estar así tipo, ¿Quién cree tú lo que ve en TikTok? Pues yo, gente. Les voy a aclarar un punto que había en los comentarios. De que si estuvieron o no en semáforo verde todo el año. Es un decir porque el salón siempre me decía que ellos siempre estaban en verde. Yo ya sé que no, pero ellos así me decían. El primer salón que aparte no era el mismo donde me casé. Mi idea siempre fue tener una vista bien bonita y pues algo rústico. No algo más o menos así. Bueno, para ser exactos así. Así. Ese era el salón. Pero ahorita no vengo a hablarles del salón. Ese es otro tema. Yo solamente estaba buscando quién me pudiera mover la fecha de mi evento. Porque evidentemente yo solita no podía. Yo solo quería que el salón entendiera que mi evento de 150 personas no se iba a poder llevar a cabo. Pero como era al aire libre, pues ellos se aferraban que sí. Después de haberle dado las gracias a mi otro wedding. Gente, yo estaba contenta porque tenía una gran wedding planner. Recomendada de TikTok. Recuerden que todo lo veíamos por correo. Según yo borré para que no me censuren. Aquí ella me comparte el contrato y los datos a dónde transferirle. Eso sí, era bien insistente cuando recién la busqué. Le conté que me la habían recomendado. Les doy sincera, yo nunca quise una wedding planner. Porque aquí en mi rancho no se dan muchas esas cosas. Y dije, yo lo hago. Pero en cuanto empecé a ver proveedores allá, todo mundo me metió a la cabeza la idea del wedding planner. Y como dicen en los comentarios, esta vieja cobraba muy barato. Y sí, porque ya había cotizado. Todos estaban arriba de 30. Pero repito, venía recomendada. Y ya sé, recomendada de alguien que ni idea es mi familia, que ni conozco y que no he visto en persona. Pero recomendada. Acá está otra captura de septiembre. Donde me insistía y me ofrecía su pinche descuento falso. No le contestaba enseguida porque todavía lo dudaba. El pagarle viáticos a alguien de Cancún, que fuera Chiapas, sabiendo que me podía conseguir otro planner allá en Tuxla. Pero caí. De los 18.500 me pidió 6.000 pesos para arrancar. Le deposité. Todo marchaba muy bien. Me hablaba por teléfono, me mandaba audios, correos. Y me reenviaba todo lo que reenviaba por correo a otros proveedores. No logramos el cambio de fecha. Y me recomendó que mejor buscar otro salón. Logró cancelar el contrato, que ahorita ya no sé si lo canceló realmente. Y ella me recomienda que cambiara de destino. Que porque me aferraba a Chiapas. Ella huevo quería que yo me casara en Cancún. Playa del Carmen, Cozumel. Que sí quería, pero no me alcanzaba. Me aferré a buscar salones ahí en Chiapas. Hasta que yo encontré uno, porque ella según buscaba y no encontraba. Y es normal, porque pues no era de ahí. Todo bien hasta ahí. Me comunico con el salón. Pido cotización. Quedé encantada del salón. Y aquí empiezan los problemas. Segunda temporada de las personas que arruinaron mi boda, parte 4. Ya sé que de seguro me están mentando la madre porque no la subí de corrido. Perdonenme, pero me salí a orear. Pero para cuando veas esto ya estarán todas las partes arriba, porque todo lo dejé en borradores para subirlos todos de golpe. Continuamos. Como les dije en la parte anterior, yo contraté a esta fulana. Y aparentemente ya había cancelado el contrato con el salón. Todo iba muy bien, yo estaba muy contenta con ella. Pasó la fecha de mi boda del 2020 y yo ya había encontrado salón nuevo. Ese fue el salón donde me casé al final del día. Cuando yo encuentro mi salón nuevo, quedé enamorada. Desde la atención, la comida, la vista. Bueno, la comida por las fotos, porque no la había probado. Obviamente, como cualquier proveedor, me pedían apartar. Entre las tareas que ella me había pintado era que ella iba a hablar con la del salón. Le iban a mandar el contrato a ella. Y yo no sabía si el dinero se lo tenía que mandar a ella o al salón. Yo estaba fascinada con ella. Y más porque tenía un acento bien bonito. Cuando era española, yo le insistía en darle el dinero a ella. Pero gracias a San Pedro Bodas no se lo deposité. No sé si me tuvo lástima o algo, pero ella me dijo que no. Que se lo mandara directamente a la del salón. Todo ok, todo cool. Ella solamente tenía que reenviar el contrato firmado a la del salón. Nunca lo hizo. Me enteré casi un mes después porque la del salón se comunicó conmigo. Y yo, ¿de qué está pasando? ¿Por qué no le manda el contrato? La hablaba, no me contestaba. Le insistía demasiado y me ignoraba. No lo hostigaba. Pasaban días y semanas. Hasta que me volvió a la del salón nuevamente. Que pues, le surgió el contrato. Yo desde el 9 de noviembre había mandado el comprobante de pago. Desde esa fecha me estaban pidiendo el contrato. Pasó el 9. Pasó el 13. Pasó el 14. Aquí me dijo que según ya había enviado el contrato. Pero era mentira. Pasó el 17. Pasé 18. Aquí me inventé una excusa que había regresado de España y que me mandaba el contrato más al rato. Y aquí como podrán ver, la siguiente plática es el 5 de enero. O sea, la dejé respirar. No quería hostigarla. Mi novio marido me decía, déjala en paz. Está trabajando. Ni feliz navidad de año nuevo le quise desear porque dije, no la quiero hostigar. No se vaya a sentir presionada. El 8 de enero le escribió una biblia diciéndome que estaba inconforme con su servicio. Me pidió disculpas. No tenía rastro de ella hasta el 20 de enero que le vuelvo a escribir otra biblia. Y es aquí donde ella me dice que si yo no estaba contenta que podíamos finalizar el contrato. Y yo así de, no, no me dejes. Yo solamente quería que me contestara hasta que lleguemos al 25 de enero. Y oh sorpresa, dejó de contestar. Y así es gente, lo que van a ver ahorita se llama perder la dignidad. 28 de enero, 31 de enero, 16, 17, 19 y 25. Rogándole que no me dejaras sola. Y si eso no era suficiente. Para esas alturas yo ya lloraba. Porque no todo es felicidad. No crean que siempre guardé la calma. Última captura de marzo y mis últimas palabras el día 9. Cuando lean esto, leanlo como yo pero llorando. Te conté parte de mi situación y parece que te inspiras en hacerme lo mismo. Pero eso no es todo. Yo pensé que ella había muerto todo eso ahí. Pero dije, la voy a buscar en Instagram. Y me encuentro con esto. Y Facebook igual. Le marcaba y no entraban las llamadas. Y decido buscar su nombre en Facebook. Y me encontré con esto. Y es así como llegamos casi a la recta final. Segunda temporada de Personas que Arruinaron Mi Boda, parte 5. Como no encontraba página de Facebook, fui a buscar el nombre de la empresa. A ver si alguien había publicado. Y me topo con esto. Póngale pausa para que lo lean. Así estaba yo leyendo eso. Me sudaba todo. ¿Me estás diciendo que mi wedding te estafó? Y que no son los únicos novios. Y que estoy huyendo del país. Y que por eso no me contesta. Y que me quedé sin wedding planner. Gente, si ustedes busquen esta publicación la van a encontrar. Está pública. Y aún existe. Y junto con ella viene un PDF. Con toda la información que este novio logró contar. Obviamente no iba a quedar así. Le mandé mensaje. La neta me negaba a creer. Y dije igual y es solo él. Y tuvo una mala racha. Hasta que me dice. No somos los únicos. Ignoren lo que yo puse. Esto ya se los dije. Acá me pone que otra pareja en noviembre se enteró 3 días antes de su boda. Y la wedding no había pagado nada. Y hasta que aquí abajo me pone que todas las cuentas que tenía eran falsas. Yo lo intentaba disimilar y no podía creer lo que me estaba pasando. Y es así mi gente. Como el 25 de febrero me dieron la bienvenida al grupo de... De Gisela Castel. La autora de las estafas de más de 8 parejas. De novios. De bodas de destino. Teniendo aproximadamente una pérdida por 3 millones de pesos. ¿Cómo te sentirías tú que a un par de meses de tu boda te roben todo el dinero de ella? Que el esfuerzo y el sacrificio de quien sabe cuánto tiempo te lo arrebate alguien. Imagínate si una vieja celosa encuentra de cosas en redes sociales buscando. Peor que la FBI. Mis compañeros de esta triste situación lograron conseguir una infinidad de datos con la intención de encontrarla. Cosa que hasta la fecha no han hecho. Todas las parejas en ese grupo ya se casaron. Te voy a mostrar un poco lo que trae el PDF censurado. Si lo quieres ver completo ya sabes dónde lo voy a publicar. O igual puedes buscar la publicación original y ayudar a compartirlo para que tenga más difusión. Y se preguntarán. ¿Y por qué no fueron a Profeco? ¿Y por qué no denunciaron? ¿Por qué solo se quejan? Banda, mamá, huevos. Sí lo hicieron. Denunciaron. Se cansaron de publicar. Pero recuerden que no todo el contenido siempre tiene el alcance que no quiere. Es obvio que esta mujer huyó. España atacó a México de nuevo. Se sabía que vivía en Playa del Carmen. Nunca quiso dar la cara. Aquí un par de capturas que vienen en el PDF de transferencias a su cuenta, a su nombre, 18, 22 y 40 mil pesos. Supuesto pago a proveedores. Ella les pedí el dinero a ellos para que ella les depositara a los proveedores. ¿Se acuerdan cuando les dije que yo le estaba insistiendo en mandarle el dinero del salón para que ella lo depositara? Y que ella no quiso. Y que les dije que de seguro me tuvo lástima. Es la primera vez que me alegra que alguien tenga lástima sobre mí. La verdad cuando llegué a este grupo quedé sorprendida de toda la información que lograron juntar. Ok, no les robaron dos pesos. Yo en su lugar pues hubiera llorado hasta morirme. Pero estas ocho o diez parejas de novio nunca se rindieron y no se han rendido. Viven con la esperanza de que aparezca esta mujer. Dieron con una infinidad de datos que te asustas. Todos vienen en el PDF. Este PDF lo andaron mandando en todas las redes sociales para poder boletinearlo. Y en el PDF dentro de toda la info que venía lograron andar con todas las cuentas y nombres falsos que utilizaban para sus empresas fantasmas. Obviamente los correos. Las páginas que estaban ligadas a los teléfonos que tenían. En este caso no solamente ofrecían el servicio de wedding planner sino como de atención médica. Y había otro aquí abajo que no se alcanza a ver que es como una guardería. Y si no mal recuerdo hay otro. Todos con el mismo número y la misma ubicación. O ubicaciones falsas en Playa del Carmen. Lograron contactar a familia de España. Amistades aquí en México. Amistades allá. Obviamente todos hicieron de la vista gorda. Y pues quién chingados no si mira todo el dinero que se robó. ¿Te acuerdan que les dije que me la recomendaron? Porque la wedding esa que yo sigo le pregunté que si me recomendaba una wedding. Y pues me recomendó a ella. Obviamente le reclamé. Yo había visto que entre sus videos tenía un video con ella. Solamente uno. Y cuando lo volví a buscar ya no estaba. Llamablemente le pedí que me apoyara con la foto. Y pues aquí la respuesta de ella. Y la foto de ella. Cuando creí que el COVID no era suficiente para mi boda. Me pasa esto. Por ahí mismo en esas fechas perdí mi anillo de compromiso en una ADO. Pero lo recuperé. A partir de ahí me quedé sin wedding planner. Y me aventé a organizar mi boda yo sola. Claro que no todo fue tan malo. Les estoy contando los detalles a destacar. Claro que también tuve buenos proveedores. Pero por el momento voy a seguir recomendándoles lo que no me gustó. Como les dije pues todo lo vi yo. Hasta un mes antes que obviamente busqué ayuda. Porque pues no iba a poder yo estar el mero día viendo todo. Pero ya luego les cuento eso. Pero si le buscamos el adama habla todo. Entre los desdichados fui la dichosa. Todos en el grupo de novias hablaban de que les robaron 300 mil, 400 mil. Más. A mí en teoría solo me robó 5 mil 500. Claro. Nunca me quiso aceptar los pagos a proveedores. Porque yo no sabía que en esas fechas ya la estaban buscando. Su número lo filtraron en grupos. Y obviamente la empezaron a hostigar. Y obviamente cerró todas sus redes sociales y todo contacto hacia nosotros. Y hacia México creo. Así que bueno chicos. Muchas gracias por haberme seguido en esta segunda temporada. De las personas que reunieron mi boda. Parte 10 mil. Gracias a los que me han estado mandando mensajes por Instagram. Los voy contestando poco a poco. Los que me están siguiendo. Allá y acá. Si quieren más chismecitos sobre la boda. Pues coméntenlo. Y yo lo subo. Si quieren que les hable del banquete. De la despedida. De cómo le pedí a las damas y a los caballeros que participaran. Los mejores proveedores. O de cómo recuperé mi anillo de compromiso el día siguiente. De que lo perdí en un camión de adiós. Pero bueno ahí me avisan. Chao.